Construir un mejor transporte público necesita de todos nosotros. Contagiando buenas decisiones y actitudes. Ahorremos tiempo pagando el monto exacto. No nos quedemos en la puerta bloqueando el paso de los demás. Evitemos el peligro del transporte informal. Promovamos el buen trato respetando el orden de la cola. Y exijamos nuestro boleto por seguridad. Recuerda que el buen transporte lo hacemos todos. ProTransporte, Municipalidad de Lima. ¡Gracias!